...culturales de la cristianización, del asentamiento de tierras, de la romanización, de la que hablaba de Leonardo. Esa idea sigue siendo uno de los principales referentes valóricos para la aristocracia laica, al menos, de una sociedad del occidente cristiana. Para el poeta de los Serjón, esta idea está mucho más presente que la idea romana de patria, y esa idea es la clave del poema y de la batalla. Podría argumentarse claro que la sociedad de los Serjón estaba menos romanizada que muchas otras, que la franca, y mucho menos sin duda que la visibor. Quizá el ideal del comitatus, entre comillas, en estado curvo, si es que puede hablarse de eso, que la verdad es incuestionable, es más difícil de encontrar en el Neocid o en la chansón de Roldán, pero evidentemente hay un gérmen también, decía, en toda la épica de origen germán. Aún así, la fuerza de este ideal en la poesía anglosajona del siglo X y XI, nos habla de la fuerza y vigencia de Tácito como un manatear inagotable, en las palabras de don Héctor de Bracaja, para los estudios medievales. Por tanto, mi pregunta inicial sobre si su línea de análisis pudiese continuada me parece que tiene una respuesta afirmativa clara. El poema de la batalla de Malmo, ocho siglos después de Tácito, exalta el comitatus descrito por él como un ideal viviente, dramatizando con tono épico la historia de un caudillo y sus guerreros, y sus hombres, que verdaderamente aspiran y se ciñen en ese ideal hasta la noche. Muchas gracias. 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 Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver con la misma rática, la pregunta la vamos a ver al final de la siguiente ponencia, la cual será la cual de la persona de la historia, geografía, ciencias sociales de la LUCED, y es en la historia convencional en ciencias políticas de este mismo establecimiento, pero lamentablemente no se encuentra presente así que la policía le tomaron alegría sus varios días es sobre las inspiraciones al estudio de la relación internacional del imperio visorquino el legado de Don Erzich de Don Eracar claramente no soy Calicio él está bueno relatando su participación en este tema solamente que ya en los críticos contemporáneos no quiere pisarse ahora esta ponencia responde a lo que él trabajó durante su tesis de licenciatura y bueno me pidió que dejara súper en claro el autor me indicó al leer esto nos sentaremos en los búlgaros y las relaciones de estos para con los bizantinos como decía el compañero si vamos a estar en Bizancio pero ese va a ser el foco va a ser la relación de los búlgaros con el imperio empezó honrado de estar presente en la actual jornada me gustaría comenzar señalando mi interés por hacer mención aquí a dos temáticas principales en primer lugar mostrar algunas conclusiones en torno a la historia que se desarrolló entre el imperio bizantino y el pueblo búlgaro como un capítulo más de las relaciones internacionales de aquel gobierno además y como segundo punto quiero señalar algunas reflexiones que me parecen de consideración al momento de pensar en mi profesor este reclutacajas y en lo que su trabajo nos ha otorgado aún sin haberla conocido en el intento por conocer el usual flujo de las relaciones internacionales a veces diplomacia del imperio bizantino en el marco de mi tesis de pregrado me he adentrado en casos que da luces de aquel comportamiento aún destacados bizantinistas como Badernas de la Peña nos han dejado la única conclusión de un dominio poderoso de la casuística en el área las etapas de mayor y menor poderío parecen alisorar algunos comportamientos más atrevidos u otros más improvisados pero en general vemos que el conflicto internacional constante proveniente de diferentes puntos obliga una actitud que busca mayormente resolver difíciles situaciones en otras ocasiones he presentado los conceptos teológicos junto a la creación de importantes textos apocalípticos que fueron utilizados para relación con los pueblos bajo el de la lucha hoy quisiese revisar cómo el imperio se enfrenta al pueblo búlgaro uno de los países que aparecen en el grupo de los herederos de la tradición bizantina en el siglo IX ambos viven en cambio de una situación de extrema vernicosidad a una alianza que aunque no duradera resultó decisiva para el futuro de ambos pueblos antes de ello la aparición búlgara fue muy lenta y no se consideró una amenaza importante en realidad Bizancio atendió los asuntos de la frontera septentrional solamente cuando los conflictos internos interrumpían el oriente al sector occidente el proceso que nos permite ver la aparición búlgara en el horizonte bicentino es largo para el año 500 los llamados eslavos tienen el control del granulio desde lo que posteriormente se conoce como del grado hasta el mismo estuario del río en el mar negro cinco días más tarde la situación empeora al volverse cada vez más comunes las armatías desde el límite norte y en ello Obolensky considera la importancia del aporte de los tíbules a quienes podemos señalar como parte de los puertos búlgaros que más tarde se sentarán con firmeza bajo la frontera esta amenaza estaba presente para la época de los puertinianos pero se cometió el error de minimizarla poniendo toda atención en el este donde se encontraban los persas y en occidente donde se buscaba recuperar locandío la consecuencia fue que posteriormente se permitió el libre tránsito desde un límite norte poco resguardado la palabra eslago o esclaveno aparece en fuentes del siglo VI pero los búlgaros parecen más difíciles de rastrear a la muerte de Atila del poder I existente antes se desliga varios grupos siendo allí donde se destacarían los primeros protobúlgaros nómades que vienen del sur de Rusia de la Estrepa tampoco es fácil distinguirles cuando el gobierno de Anastasio cruza el Danubio a Cetracia Macedonia y Tesalio en ellos se confunden protobúlgaros con Esclaveno y Antíes sin existir por tanto una clasificación clara ni menos un origen sabemos que son turcos pero la complejidad de distinguirlos están en su mezcla étnica con otros pueblos como señaló el mismo profesor Héctor Herrera las relaciones más tempranas entre Izanso y Bulgaria se señalan a través de Kubratus que fue autisado en 619 por Heráclima y que ayudó a destruir la confederación Ávila en 626 luego de que ésta fracasó en su aseño Constantinova el emperador renombró Patricio y luego de su muerte el líder búlgaro autisó a otros dentro de su pueblo luego con Asparuk los búlgaros descendieron del granudio empujados por los házaros e instalándose en la península con el llamado primer imperio búlgaro consolidando su poder a fines del siglo VII en esta época ya son considerados más importantes que las tribus esclavas probablemente tales y se sienten en la tracia verificado a través del pago de tributos al mismo Asparuk método por el cual se buscó controlar el frente que formaban evitando al mismo tiempo que otros descendiesen por ahí de esta forma el terreno bajo el Danubio ocupado por estos comienza a ser emprendido en las últimas dos décadas del siglo VII como Bulgaria siendo Pliskar el primer centro administrativo donde luego se instala el tema macedónico desde ahí el crecimiento del poder búlgaro fue imparable hasta inicios del siglo IX cuyo ser conocido conclujo este conquistó Transilvania y se benefició de la total derrota a Bala en manos del ejército de Carlomagno para el 811 vence y asesina a Nicéforo I hiriendo también mortalmente a Stauracio llega hasta los mismos muros de Constantinopla tornando el momento más complejo de la relación de Santino-Búlgara y demostrando el nivel de peligrosidad que como pueblo tuvo frente a ellos este éxito estaba evidentemente atado al liderazgo de Plum pues cuando muere en el 814 todo cambia la relación entre ambos poderes y su sucesor o Murtaj tiene una actitud que parece de lo bélico que carece de lo bélico de su intercesor la paz de 30 años que se firma allí dio espacio a un imperio para hacerse un grado de estabilidad que permitió lo que Tricol llamó el renacimiento de Bizancio pero la muerte de Plum y el ascenso de Murtaj no fue el único motivo por el que las relaciones cambiaron entre los poderes la compleja situación obligó a uno a actuar respecto al frente búlgar cristianizarles era de todo punto de vista una necesidad primero porque estos se sentaron en un territorio o otro de Bizantino y por tanto era aún su espacio de influencia el que no podía pertenecerles tan solo como bárbaros el profesor Marín señala que quienes se sentaron dentro de la misma iglesia alcánica fueron obligados a cristianizarse o sea cristianizarse y elinizarse una segunda razón que ha sido una necesidad inevitable cristianizar era facilitar relaciones que se llevaban entre los dos pueblos la afirmada aparece como la posibilidad real del imperio de retomar las riendas siendo justamente lo que hizo a través de la cristianización hacer del enemigo un aliado por otra parte el actor bizantino descansó en la creencia dogmática de ser el pueblo elegido aquella convicción se transformó en acción mediante la divulgación del evangelio lo que no fue una improvisación el imperio bizantino como líder de los pueblos ante la segunda venida de Cristo tenía el deber de difundir su creencia la transformación de los búlgaros no es más que una continuación de un proceso previo para cumplir esta labor el imperio toma una tradición apocalíptica que se construye por largo tiempo en Oriente específicamente la profecía del último emperador acerca de un último rey cristiano que antecederá al anticristo la utilidad inicial de ello consiste en evitar la contradicción de que el fin de los tiempos presente a la iglesia tiene un poder en consecuencia que las profecías buscaban el último acuerdo al último líder como un contrario al mismo dios por lo que el imperio bizantino venía a utilizar otra posición incompatible con la de la antigüedad la profecía citada es tomada y utilizada estratégicamente para la revolución de los búlgaros las constantes traducciones de estas obras dieron la posibilidad al imperio de crear una versión eslava pero que, creemos apuntaba principalmente a búlgaros y que hemos traducido como el Daniel Eslabón esto sucede en la década de 820 que antecede el aporte de Silvio y Metodio sabemos además en base a Wiró que los búlgaros presentaban solo un idioma hablado con una excelente palabras conocidas de las cuales algunas pocas señala el autor fueron escritas en runas turcas la manera que Daniel Eslabón hace un llamado proselitista tanto que político la tenemos en la redacción que se ocupó se utiliza en el lenguaje de los búlgaros pero se escribe a través de letras griegas haciendo posible la lectura del texto por quienes deberían ser sus receptores en él se cambian por tanto los topónimos proféticos de la segunda avenida hacia ciudades propias de aquel pueblo lo normal fue que las versiones anteriores usen topónimos de Israel pero en este caso se utilizan unos que dicen relación comunitaria la forma en que lo vemos en el texto es la siguiente una mujer embarazada llegará a donde habrá un signo entre paréntesis Pérdic cierra comillas la alusión a Bulgaria queda entre paréntesis como si tuviese un carácter opcional pero la internacionalidad nos parece clara Pérdic era una ciudad muy cercana a Cérdica la actual Sofía que pertenecía a la región pero que justamente a comienzos del siglo IX unos pocos años antes de la creación de esta obra es tomada por el imperio búlgaro las señales del fin de los tiempos están llegando pero se insinúa que llegan a puntos establecidos del territorio recientemente búlgaro lo que nos permite pensar que lleva a implicitar la intención de comunicar un mensaje profético a que nos han tomado aquel espacio ante cristiano antes cristiano se les está diciendo que los mil años de Jesucristo están cerca y aquel espacio donde ellos se encuentran ahora es parte del plan divino el texto presenta topónimos sicilianos en lugar de su escritura junto a los topónimos que se nos menciona así podemos ver para el que nos dice los ismaelitas entrarán por una extremidad de la isla en la paréntesis del Danubio en las comillas el mensaje implícito parece ser que poco podrán hacer los búlgaros y el dragos frente al islam cuando este aparezca por el Danubio y les ataque del mundo tan sur que se han dado una oportunidad los otros casos en que los topónimos son acompañados de una opción de territorio una opción de territorio búlgaro o eslavos